Lo que estamos viendo es una larva de un lepidóptero, probablemente sea de Kuretisakuta, muy comunes en el continente asiático, y esas estructuras en su cabecita que parecen un plumero, las utilizan como método de defensa cuando se sienten atacadas o en peligro. Sin embargo, estas estructuras no poseen veneno. Fin.